Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Overlord Fellowship of Evil Y vamos a continuar con la historia En el vídeo anterior nos cargamos la amenaza Kuki La Kuki amenaza Menuda misióncita Y bueno, vamos a ver que nos toca... Que nos toca hacer ahora Nos toca Intrigas del Nether Deep Con el más derrotado... bueno, sí La Agencia de Viajes de la Justicia Reluciente está ofreciendo excursiones a... Oh, Dios mío Oh, Dios mío Se ha montado una oficina de turismo aquí ¿Son idiotas o qué? Tienen pinta de... un poquito idiotas Pues nada, los matamos Porque como sabéis somos malas personas Somos mala gente Y debemos hacer el mal Los grifos no son buenos invitados Que grande, ¿no? Hay aún más humanos Pocionando alrededor del Nether Deep Uno, en realidad, trató de apetar Kludge No creo que ni siquiera he parado de grifos Desde luego Hazle a sus protectores de los hermosos Para enviarles un mensaje ¡Mira el ritmo! Por conseguir estas cosas Te dan puntitos de la espera Aquí está la oficina de turismo El guía, madre mía Ya verás ya No te va a hacer nadie una estatua Voy a hacer un grabado ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Voy a hacerte un grabado ¡Ajá! Presión de billetes Aquí tienes mi ticket, hombre No te alteres No te alteres, hombre Tú que mete ya el ataque este, joder ¿Dónde están las restas de enemigos? ¡Hola! Aquí Coño, que son invisibles, tío Un mogollón de puntos de habilidad Perfecto Mira todos con su corros Con sus gorretes Rojetes Oh, 60 de botín que hemos pillado aquí Oh, Dios, que tienen esta megafonía en este mundo Una criatura asurda ¿Cómo que criatura asurda, hijo de perra? ¡Care, mira alisado! ¡Ay, que feísimo! ¡Oh! Putos turistas Putos turistas No me matéis a los azules, hostia Os revinto Me parece muy grande eso de que tengan megafonía en el infierno, casi, por así decirlo Por aquí parece que sí, que no, que sí, que no, no lo sé Bueno, aquí era la... no, entonces supongo que será por la derecha Puede ser La verdad es que me está gustando mucho el juego Es lo que os he dicho en los comentarios anteriores Vale, o sea, aquí te estoy diciendo que puedes saquear las cosas, pero Si te arriesgas a quemarte Tampoco nos vamos a quemar mucho, ¿no? Digo, me he quemado mucho, que diga Y como... vale, si ya la he abierto, ¿no? Soy imbécil Soy imbécil, ¿ves? ¡Oh, Dios! ¡Qué fea es la amiga esta! A ver, otra cámara roja aquí Tienen tienda de regalos Hombre, un sitio de estas siempre tiene que tener tienda de regalos Siempre tienen que tener tienda de regalos Bueno, por ahora está haciendo un nivel bastante sencillote Bien, no, 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 no Uy, eh, los magos, poco Tranquilí, te lo he enseñado en mago Un montón de puntos de habilidad, me gusta Hombre, subir mucho al... al... al Krios estaría muy bien Por ahora creo que lo voy a usar a Krios en exclusiva, yo que sé, 4 o 5 niveles más, hasta que empecemos a llegar a niveles en los que pillas... No entiendo esto. Necesitamos cincuenta para un arma nueva, no creo que los piden este nivel. Es que pinta, mira al tío allá arriba. Está más patético y inútil. ¡Julipollas! Es que lo de matar ya lo teníamos más o menos asumido. Bueno, diría que tuviera subtítulos la megafonía, porque seguro que dicen cosas graciosas. La tía está paseando ahí como sin nada. Se ha quedado buena tarde. ¿Por qué la gente alrededor mía está muriendo? ¿Está por aquí el detective Conan? ¡Aquí viene el lucho! ¡Maldito pilluela detective Conan! ¡Está yendo a la muerte a todo el mundo! ¡Fallé! ¡No, no llego a él! ¡Mia! 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 Hablo II. ¡No, si te dicen, vamos, se me falta la vida para llegar a...! ¡La Vida para pillar una nueva arma! ¡Vale, que sí! Ya... ¡Ya! ¡Oh, Dios! You charged the shard! It's pushing back the golden! Yey! Not only is it the beating heart of darkness, but surprisingly good to start punk! Joder! Grandes! Hostia puta! Ayy, su puta vida! Simplemente bueno para start punk! Necesito otra vuelta de tuerca en el aplasta pulgares. Now, the net shard is in Somervale, right above us. Unfortunately, the path's blocked by golden, so you'll have to find a way to clear it. I'd be most grateful if you could investigate what happened to our slug farm. I've had a good slug in a long time. Lovely man, Adacus. Y si es porrotean en la boca. Ay, que rica la pava se, que asco. Que asco. Vale, osea, lo azul era para mejorar esbirros. Vale, vale, vale. Es bueno, es bueno saberlo. Es bueno saberlo. A ver, creo que entonces estamos ya en el... Si. No. Seguimos estando en el... En el prólogo. Vale, vale. Vamos a mejorar algunos esbirretes. Subiré una habilidad si puedo. Y lo dejaremos aquí. Vídeo corto, ya lo se, pero lo he dicho. Vamos yendo vídeo a vídeo porque igual hay un vídeo que son ahora 10 minutos, 20 o lo que sea. Pero luego nos puede tocar uno que sean de 30 para arriba y nos den por culo. Ja. A ver, podemos mejorar bicho a bicho. Eh, no. Juego no. No quería... No quería gastar un punto en eso, pero... Juego, ¿te estás quedando conmigo? Sí. A ver, lleva un cubo de esbirra de este color. Esto mola. Tu mano se enfriarán más daño y serán sin... Mmm... No sé. Llevo otro cubo de estos. Sí. Tu mano se enfriarán más daño y serán sin... Vale. Ahora curan más. Puedo llevar 4 ahora. Pues esto ya es demasiado caro. Los malos porque el enemigo va a atacar porque dejaron de los... Uh, eso mola. Un cubo extra. Y... vale. O sea, podemos llevar... Eh... 4 de cada. Y... bueno, 4 de cada menos de los rojos. Y ahora han mejorado bastante. Pues eso mola un huevazo. Fallil. Vamos a ver si puedo... Mira que está la cosa esta. Bueno, un cachito de mierda. Vamos a ver si tengo puntos para subir una habilidad. Creo que no. Creo que eran 150 o así. Ahora lo vamos a ver. Pues no, 120. Vale. Pues de puta madre. Las siguientes son 125. Tu poder maligno aumentará y incrementará tu salud y tu fuerza. No son tantos puntos los que... Los que pide cada cosa, eh. Fuera bromas. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Continuaremos en el siguiente vídeo. Y recordad, sed malos. Nada más. Nos vemos, mapachitos. Ya gente. Te do.